Buenos días, mi nombre es Gloria Vizcasillas, lidero los programas de desarrollo económico de Banco Popular de Puerto Rico y la integración de la alianza multisectorial Echar Palante. Es un placer compartir con ustedes virtualmente los esfuerzos que estamos haciendo para acelerar la integración de la educación en emprendimiento e innovación en la isla. Desde hace cinco años y medio, la alianza Echar Palante está impulsando la colaboración multisectorial para ayudar a desarrollar las destrezas siglo XXI, en particular el emprendimiento e innovación a nivel escolar y universitario. Con ese fin, expertos en emprendimiento, innovación y educación se han unido, han estudiado las mejores prácticas a nivel mundial en educación y en emprendimiento y han desarrollado modelos de contenido, programas para transformar las instituciones académicas y escolares en universidades emprendedoras y escuelas emprendedoras, sistemas dentro y fuera de las escuelas para fomentar el emprenderismo y la innovación, así como han invitado a líderes multisectoriales, expertos e individuos de la comunidad que quieren apoyar a nuestros estudiantes emprendedores. Con ese fin, se ha trabajado en el desarrollo de un modelo, al que cariñosamente le llamamos el modelo boricua, que lo que hace es resumir todas las destrezas que entendemos hay que desarrollar en un estudiante del día de hoy para que funcione efectivamente en el mundo globalizado. Nos hemos propuesto como objetivo que nuestros estudiantes sean ciudadanos competitivos a nivel mundial. Entendemos que esto es crítico para que verdaderamente puedan funcionar y ser exitosos en el mundo que les tocó vivir. Ahora mismo, después de haber pasado los fenómenos atmosféricos que nos visitaron recientemente, entendemos que es todavía más urgente que nuestros estudiantes desarrollen las destrezas siglo XXI, en particular las destrezas que tienen que ver con emprendimiento e innovación, para que puedan depender de la autodirección, la autoreflexión y la autogestión. Con ese fin, hemos diseñado unos programas para capacitar el recurso humano que necesitamos en la isla. Entre este recurso humano, necesitamos comenzar por nuestros profesores universitarios, que cuando fueron a la universidad, aún aquellos que estudiaron administración de empresas, no necesariamente desarrollaron las destrezas en emprendimiento, porque el foco de los programas de administración de empresas era ese, administrar. Necesitamos gente que pueda idear esas oportunidades que tenemos de emprender, en particular aquellas ideas que vienen de la innovación y que tienen mayor potencial de desarrollar empresas que generen grandes capitales y muchos empleos. Además de eso, entendemos que hay que desarrollar una masa crítica de profesores universitarios que a su vez capaciten a nuestros maestros de escuela. Con ese fin, hemos capacitado ya a unos 107 profesores de 6 universidades que se han comprometido a capacitar a su vez a 100 maestros de escuela cada uno, para una masa crítica de unos 10.000 maestros de escuelas públicas y privadas en los próximos 36 meses. Una vez nosotros hayamos capacitado a esos maestros, esos maestros van a poder diseñar unos sistemas que transformen sus escuelas en comunidades emprendedoras. Pero, ¿cómo se logra esa transformación? No es suficiente que se capaciten a los maestros. Hay que capacitar a los directores, hay que capacitar a los consejeros de las escuelas, hay que capacitar a todo el personal administrativo, hay que capacitar también a los padres de esos estudiantes emprendedores y a los líderes o voluntarios de la comunidad que se ofrezcan a servirles de mentores y coaches a esos estudiantes. Además, hay que montar estos programas dentro de las escuelas, que esos programas dentro de las escuelas pueden incluir programas de lo que le llamamos Startup Experience, donde se ha adaptado el programa del Weekend Startup Experience a estudiantes de escuela superior, para que en un fin de semana puedan pasar esas horas entendiendo cuáles son las mejores prácticas en emprendimiento, generando ideas y desarrollando un producto viable en un fin de semana. Además de eso, entendemos que hay que ayudar a que se establezcan lo que le llamamos Emprendespacios en español o Makerspaces en inglés, que son espacios donde los estudiantes pueden emprender dentro del salón de clase. Y estamos impulsando el establecimiento de clubes empresariales dentro de las escuelas, en que los estudiantes se reúnen una vez a la semana, de nuevo estudian las oportunidades de negocio, aprenden sobre emprendimiento e innovación y desarrollan productos viables hasta el punto de venderlos. Este año comenzamos dos esfuerzos muy importantes en este giro. Uno fue el establecimiento de los clubes de MIT, sí, de la Universidad de MIT en los Estados Unidos, que tiene un programa que se llama MIT Launch para estudiantes de escuela superior. Tenemos 34 escuelas en Puerto Rico, tanto públicas como privadas, que están participando del programa y una vez a la semana se reúnen por Skype con los expertos de MIT y desarrollan, trabajan en los módulos que le corresponden a esa semana. Como tenemos más de 20 escuelas en Puerto Rico, el equipo de MIT ha convertido a los clubes de Puerto Rico en un hub regional de emprendimiento y van a darle la oportunidad a cinco escuelas de Puerto Rico a que en abril vayan a Boston y en MIT participen de unas competencias a nivel nacional de clubes empresariales. El segundo programa que hemos establecido es un programa en conjunto con la Oficina de Asuntos de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La Oficina de Asuntos de la Juventud ha tenido unos clubes OAJ de la Oficina de Asuntos de la Juventud desde hace un número de años, pero los han transformado en lo que le llaman clubes joven, clubes de jóvenes emprendedores. Esos clubes hemos ayudado a capacitar a los directores y maestros de las escuelas para que al igual que con el programa de MIT ofrezcan este programa de desarrollo de empresas a través del año y puedan competir a nivel de toda la isla. Y vamos a estar también escogiendo algunos de esos clubes para que participen en competencias a nivel nacional. Fuera de la escuela también hay que desarrollar programas de emprendimiento. Entre ellos, ya hemos establecido lo que se conoce como la Expo Emprende, que no es otra cosa que una exposición y competencias de estudiantes emprendedores de escuela intermedia y superior. Este programa comenzó hace dos años en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. El año pasado se llevó a cabo en la Universidad Interamericana en CUPAY y la próxima se va a llevar en la primavera aquí en la Universidad del Turabo. Estamos muy, muy contentos con el resultado que se ha obtenido de esta experiencia de exponer. El programa se parece a los programas de feria científica y las olimpiadas de matemática o competencias de robótica, en que hay varias competencias a la vez. Hay competencias de ideas de negocio, hay competencias con productos ya desarrollados, hay competencias de grandes retos, lo que son los grandes problemas de Puerto Rico, los problemas del mundo. Los estudiantes desarrollan soluciones en forma de una empresa, puede ser una empresa social o una empresa comercial. Este año también estamos comenzando un nuevo esfuerzo con la Asociación de Productos de Puerto Rico. Nuestros niños han estado participando en los pasados cuatro años de las ferias de productos de Puerto Rico, que inclusive varias de ellas se han llevado a cabo aquí en la región, en Caguas. Este año la Asociación de Productos va a establecer una tienda de productos hechos en Puerto Rico, en Plaza Las Américas, y por primera vez va a haber un espacio para estudiantes emprendedores de escuela superior, para que ellos participen y puedan exponer y vender sus productos en esta tienda en Plaza Las Américas. Con esto resumo un poco lo que estamos haciendo para impulsar el emprendimiento y la innovación en las escuelas de la isla. Pero quisiera comentar sobre otros esfuerzos relacionados, que estamos trabajando directamente con el Departamento de Educación, que son muy importantes para que verdaderamente se institucionalice la educación en emprendimiento en las escuelas de la isla. Lo primero es que con la ayuda de los decanos y directores de las escuelas de educación de Puerto Rico, estamos desarrollando unos contenidos, unos currículos, para que se introduzca la educación en emprendimiento e innovación en las clases medulares de ciencias, estudios sociales, matemáticas, inglés y español. Pero además de eso, hemos aprovechado la situación que se dio en la isla después de los huracanes, y los aliados de Charpalanté han desarrollado 15 módulos de Project Based Learning sobre los temas relacionados al huracán. La mitad de los módulos son relacionados a lo que pasó y los retos tan grandes que tenemos, con la luz, el agua, las comunicaciones, la infraestructura, y la segunda mitad de estos módulos se discute y los estudiantes desarrollan soluciones a esos problemas. De esta manera, estamos ayudando a los estudiantes a identificar oportunidades para emprender, lo que le estamos llamando aprender emprendiendo, y ayudando al Departamento de Educación a integrar la metodología, que es reconocida como metodología líder a nivel mundial, de Project Based Learning. Finalmente, quisiera comentar de algo que requiere la ayuda de todos nosotros para ser efectivos. Necesitamos la colaboración multisectorial y que todas las organizaciones y todos los aquí presentes nos ayuden a impulsar estos esfuerzos, en particular a que se desarrolle una certificación de nuestros educadores, tanto a nivel universitario como a nivel de las escuelas. Necesitamos que todos los profesores y todos los maestros, directores y consejeros de escuelas que están participando en estos programas tomen una serie de cursos y completen su certificación para que estén apropiadamente preparados para poder ayudar a desarrollar y a lograr que tengan continuidad y sean sostenibles los programas que estamos desarrollando a nivel de las escuelas. Con la ayuda de todos ustedes estamos seguros de que lo vamos a poder lograr. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy.